Bien, Gastón Cuevas acaba de firmar su contrato con Esportivo Italiano Bueno, Gastón, bienvenido al club Hoy la primera práctica de fútbol Contanos un poquito, venís de Atlético de Tucumán Bueno, cuáles son tus antecedentes Bien, muchas gracias Sí, estuvo linda la práctica de fútbol La primera que llegué, el viernes Vengo de Atlético de Tucumán, estuve 7 años ahí Jugué la B Nacional 2012-2013, 2013-2014 y 2015-2016 Y el último año estuve jugando en reserva y Liga Tucumana Y vengo libre, firme contrato por un año Acá en el club y vengo a dar lo mejor de mí Y ojalá sea un buen año para todos Bueno, ¿qué conocés de esta primera sede, de esta categoría? Nueva para vos, lógicamente Tratando de adaptarte lo más rápido posible Sí, lo que me comentaron, que se juega fuerte Que es una categoría muy difícil Pero que teniendo un buen equipo Y sobre todo el esquema que quiere manejar el técnico En todos los partidos, creo que nos va a beneficiar Porque somos jugadores, hay varios jugadores que son rápidos Y ojalá se den las cosas ¿Tu posición habitual es de enganche? De enganche, media punta, sí ¿Y Mario te puede llegar a utilizar delantero también? ¿Te lo dijo? Sí, 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 obviamente Delantero, media punta, enganche Puede estar jugando de segundo delantero, no tengo drama Bien, mañana otro amistoso Ante un combinado de libres, también está citado para mañana Sí, 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 obviamente ya empecé a entrenar Digamos, firme el contrato Y mañana nuevo amistoso Así que ojalá no vaya bien ¿Qué habló Mario? ¿Sos rápido? ¿Es lo que quieres? ¿Lo que buscas? ¿Jugadores rápidos? ¿Jugadores que desequilibren de tres cuartos para adelante? ¿Eso te lo pide? ¿Que enganches? ¿Que encares? ¿Que busques la explosión? Sí, sí, obviamente Esos son mis cualidades, digamos Lo que mejor tengo Y bueno, ahora me tengo en estos días que quedan de pretemporada Para ponernos bien físicamente al 100% Porque venía parado de un parate de tres semanas Que estuve sin club Y bueno, ojalá se nos dé la cosa ¿Qué edad tenés, Gastón? Yo tengo 24 Muy bien, bienvenido, gracias No, gracias a vos